Hola chicos, hoy les traigo unos shot arcoiris. Después de muchos intentos, muchas caídas, se logró y aquí lo tienen. Salud, que lo disfruten. Empecemos con el primer intento para hacer este cóctel arcoiris. Cuando estábamos poniendo el licor, se bajó todo. Y continuamos con el segundo intento. Volvimos a poner los mismos ingredientes. Pusimos el jugo de naranja, todo. Nuevamente se me caía, estaba súper nerviosa. El vaso se me caía, volvimos a poner y poner y poner. Pero dije, la tercera es la vencida. Si yo puedo, si puedo, si me va a salir. Y así que empezamos a poner nuevamente los ingredientes. Y teníamos que rezar para que nos salga. Y empezamos a poner y... Uy, no me voy a dar por vencida. La cuarta es la vencida. Así que empecemos a poner con calma tres cuartos de jarabe de granadina. Muy despacio. Dije que le voy a poner con mucho amor para que me salga. Porque estaba gastando muchos ingredientes. Pusimos los hielos. Abundante hielo para este cóctel. Unos buenos hielos. Y vamos a poner el jugo de naranja, la cuarta parte del vaso. Del vaso mezclador. ¿Sabes? Si nos va a salir. Si que nos va a salir. Si se puede. Actitud positiva. Ponemos más hielito. Y en un vaso aparte vamos a mezclar dos onzas de vodka. Vamos a poner con mucha paciencia, mucha calma. Pensando que todo nos va a salir muy bien. Ponemos media oncita de licor de curazón azul. Y nos vamos a ayudar con una cucharilla para servir en capas. Y listo. Ya tenemos los tres colores que necesitamos. Y ahora con mucho cuidado vamos a poner el colador gusanillo. Y rápidamente vamos a servir. Colocamos los vasitos. Y listo. Empecemos. Uy, se nos cayó un poquito. Pero vamos, vamos. Si se puede. Si se puede. No está saliendo. No está saliendo. Y nos salió los colores. Y ahora sí a disfrutar de mi shot arco iris. Un aplauso para mí.